El Gladiador El Gladiador Lo quieren adivinar Gladiador Tú les sabrás contestar Cruzará el cielo En un momento Con sus amigos Siempre hará Y en el instante Que lo encuentren Aprenderán De su poder El Gladiador Navega por el mar El Gladiador Antes de ir a luchar El Gladiador Mueve su nave espacial Siempre se encuentra Con problemas Con tan difícil Solución Pero su mente Se iluminará Y los malvados Y los malvados Unirán El Gladiador Navega por el mar El Gladiador Antes de ir a luchar El Gladiador Vuelen Vuelen su nave espacial Al Gladiador Los monstruos lo buscarán Al Gladiador Al Gladiador Lo quieren eliminar Gladiador Tú les sabrás contestar El Gladiador Navega por el mar El Gladiador Antes de ir a luchar El Gladiador Vuelen su nave espacial El Gladiador El Gladiador